Dicen que los ojos son el reflejo del alma y que cuando alguien nos mira puede llegar a ver quiénes somos. En Tecnalia basta con una mirada para descubrir que cada uno de nuestros valores forman parte de todo lo que nos rodea. Quien nos mira ve la empatía de ponernos en la piel de nuestros clientes. Sus problemas son nuestros problemas y sus retos son nuestros retos. Cinco sentidos puestos en obtener el mayor impacto. Quien nos mira ve a personas honestas, transparentes y coherentes, capaces de llegar a lo más lejos cuando trabajamos conjuntamente. Colaborar internamente y con agentes externos es la mejor herramienta para buscar soluciones a los problemas más complejos. Y ve que tenemos un compromiso con la sociedad. Los proyectos más apasionantes son los que crean una sociedad más próspera. Y en nuestros ojos se ve que son los que mejor sabemos hacer. Y cuando alguien nos mira también ve excelencia. Ve exigencia, ve ambición, ve ganas de superarnos día a día. Y ve que llevamos la innovación en nuestro ADN. Porque siempre buscamos una forma diferente y atrevida de hacer las cosas. Puede que los ojos sean el reflejo del alma, pero todas las personas que formamos parte de Tecnalia somos el reflejo de unos valores que son parte de lo que somos. Y eso se ve. ¡Gracias! ¡Gracias!